Pero de todas formas, hay otro documental que me ha llamado mucho la atención porque no acabo de entender qué cojones o cómo ha podido surgir algo así. Es de el tipo este de Jordi Wilde, Tamayo, Cómo Cazar a un Monstruo. Ay, güey. A ver si se lo encuentro. Pero es que es muy raro. A ver si alguno me puede explicar un poco este asunto. Darkrai, estoy preso. Siempre estás preso. Y no te detuvieron cuando te tenían que detener, hijo de puta. A ver dónde está lo del Tamayo. Ey, ey, esquibidi. Aquí está. Por fin puedo hablaros de la serie documental que he estado produciendo durante los últimos tres años y que podréis ver el 6 de septiembre en Prime Video. Como muchos sabéis, en diciembre de 2021 me llamó Luis Gross, un viejo conocido de mi infancia. Luis, quien regentaba el cine de mi pueblo y solía proyectar los cortos que hacía de niño, había sido condenado a 24 años de prisión. En esta llamada, afirmándose ir inocente, me pidió que investigara su caso. Y así lo hice. Acepté tras ver cómo habiendo una sentencia firme y conociendo a algunos de los afectados, el delincuente no entraba en la cárcel. Tras meses de convivencia y una minuciosa investigación, conseguimos encontrar otros muchos delitos de Luis, filmar cómo seguía en contacto con menores, cómo preparaba un plan de fuga y más barbaridades. O sea, un que esquiva la ley, que es el tío Estabajoya, va y contacta a un youtuber para que le haga un documental y que investigue su caso. Pero, ¿por qué? ¿Qué iba a ganar con eso? O sea, el tipo estaba libre, no había ninguna necesidad, se ha buscado un problema por querer blanquearse. Oh, Tamayo, blanqueame. Tamayo investiga. Joder, pero si eres horrible. Quería ser blanqueado y le salió el tiro por la culata. Los personas lo pagarás caro. Los personas lo pagarás caro. Lo vas a pagar caro. Lo pagarás, Tamayo. Luis, demana perdón a las víctimas. ¡Cállate, hijo de puta! Como Luis, ¿anem a veure la película de la meva vida? Un Pedro está condenado a 24 años de cárcel. Me pide que le haga un documental. Porque et conec des que tenies 16 años. Fa dos mesos que hauria d'estar a la presó. ¿Per què no entra a la presó? ¿Qué está fent aquest hombre? Luis, ¿y si voy a buscar la policía, qué? Ah, bueno, la policía a mí me la chupa. Me parece surrealista que este hombre siga libre. Luis, ¿tú puedes escullir cómo acabas el documental y qué persona vols ser? ¿La que demana perdón a las víctimas o ni a eso? Pídeme perdón por lo que pasó. Pídeme perdón. Aquí tindries tu un treball gran d'investigació. Y me cago el dios, ¿eh? De saber ya las personas que han declarat contra mi. Si hago la investigación y descubro que es cierto, ¿qué? ¿Y cómo sabrás la verdad? ¿Y cómo sabrás la verdad? Pues entre el de McMahon y este van duros, ¿eh? Pueden estar bien interesantes los dos. Pero luego el tema de que el propio Tamayo conociera a este tipo desde joven. Este es Tamayo joven, creo. Lo grumeo para que le hiciera una peli. ¿En qué idioma hablan? Hablan en catalán, que es un idioma que se habla en la región, ¿no? En la comunidad de Cataluña, aquí en España. En España hay varios idiomas. Esa frase que tira, ¿y cómo sabrás la verdad? Está bien morboso. Uf, durísimo. El catalán existe, ¿pero por qué? Muchos idiomas que vienen del latín. ¿Quién es el que paga Blue Lock? Está raro, ¿eh? Que el depravado del que trata el documental coopere con el film está muy seinen. ¿Habrá firmado? Supongo que... Es que es rarísima la situación. Ya se lo dice el Tamayo. Y si descubro que todo esto es verdad, ¿qué haremos? ¿Cómo sabrás que es verdad? O sea, supongo que le dio todos los derechos y licencias para sacar el documental adelante cuando pensaba que Tamayo podría blanquearlo. Pero ahora que Tamayo descubrió toda la verdad y que lo han detenido, pues el documental sigue hacia adelante, pero para mal, desde su perspectiva. ¿Y si fías Blue Lock y se lo sumas a Jujutsu? Se cayó la mentira de Blue Lock. El ring cringe, chaval. Van a tardar a apagar Blue Lock. Empieza por el rojo. Yo tengo todo el tiempo del mundo. No te preocupes. No te preocupes. Tengo entendido que Tamayo estuvo haciendo cosas sin que él supiera y haciéndole la movida. Bueno, pues a ver si encuentro hueco para ver el documental. Cuando hagamos un documental de la peor generación y salga como Thror y les gritaba a todos. La peor generación daría para documental también, ¿eh? Madre de Dios. Borra Blue Lock y escribe Shonen. Igual se paga. Confía. Un truqui. Una vuelta de twerqui. Que ya saquen Damer 2. O sea, la de Pogo el payaso. Jo, pero ahora ya no tengo Netflix. ¿Viste lo nuevo de Digimon y la carta Loli Chat? No, no lo vi. Yo quiero ver el juicio de MacMahon. Háganle como el de Deep y Amber. ¿Cómo se llamaría un documental de la peor generación? La mejor generación. Darko lee Maggi. No lo voy a leer. Maggi me da la misma energía que Pandora Hearts y The Greyman. En plan, así, Shonen bonito. Bien... Bien Walsom. Pseudo profundo. Para que los de Twitter le digan, buah. Este sí que es un buen Shonen. No, no, no me da buena espina. Lo siento. No... Mi experiencia con Pandora y The Greyman no fue la mejor. Y... Y no quiero echarme a los de Maggi encima tampoco. Es un Hiruma primigenio. A cambio ganaste la posibilidad de que me vuelva narco. Te esperaré, Ricky. Te esperaré. Para Blue Kringer, por la nueva chamba no puedo pasarme entre semana, pero a cambio ganaste la posibilidad de que me vuelva narco en algún momento. Pero te esperaré, te esperaré.